Hay días en los que puedes encontrar belleza en lo ordinario, pero el resto te lo pasas soñando con algo totalmente diferente. En una ocasión leí que las ruinas a los extranjeros le parecen monumentos, pero para los que viven en ellas, esos monumentos son solo ruinas. Y no pude evitar pensar en mi país. Cuba tiene ese algo que genera atracción, misterio, encanto, pero definitivamente nosotros no vivimos en una fiesta en un paraíso tropical. Hola a todos, yo soy Nandita, soy cubana y hoy los voy a llevar a vivir un día normal. Bueno, normalmente aburrido. Bueno, mentira, no es aburrido, ¿ok? Es solamente ordinario. Este mes yo les había comentado que es súper importante para mí porque tengo que hacer muchas cosas fuera de YouTube. Déjenme ponerlos por aquí. Y les comento esto porque en muchas ocasiones ustedes me han dicho que yo no les hablo mucho de mi vida personal. Y bueno, mi vida tanto personal como laboral ahora mismo está pasando por un cambio, por un crecimiento, se puede decir. Y por eso la semana pasada no pude subir video porque sinceramente no tuve ni un segundo libre. Y saben, para hacer las cosas a media, mejor no las hago. Pero para salir de todo este bucle hoy que por fin tengo un día más tranquilo va a llevar conmigo, ¿en qué creen? Un día común y corriente. Saben, yo siempre trato de comprar las cosas lo más cerca posible de la casa, de no alejarme mucho, sobre todo porque el sol en esta época está demasiado fuerte y hace mucho, pero mucho daño en la piel. Este lugar es donde compro pan. Aquí es más caro porque es una tienda particular, pero es muy, muy bueno el pan en comparación con las panaderías estatales. Ahora voy a copiar unas películas. Aquí llevamos la memoria a un lugar que es conocido como el paquete, donde te copian cosas que descargan de internet, o sea, series de Netflix, películas. Existen muchas casas que ya se dedican a esto y es algo que se ha vuelto súper común en Cuba. Después de que entregas la memoria toca esperar a que se termine la copia y ya está. Por lo general demora un poquito porque ya saben, utilizan computadoras normales y son varias memorias, son muchas personas. Entonces por lo general puedes tardarte como 30 minutos esperando a que te den la memoria. Los precios también varían mucho de acuerdo a la casa a la que vayas a copiar las películas, pero por lo general no son tan caras. Miren, este señor que está pasando compra el pan en las panaderías estatales, lo echa en bolsitas y lo vende por las calles pregonándolo. Estas bolsas de pan cuestan entre 25 y 40 pesos. Saben, este café es el más barato que he visto en los últimos meses en mi barrio. Cuesta solo 3 pesos y créanme, vale la pena. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es la gestión de los compras? Sí, no, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí. No, 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 sí, 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 no. Bueno, dándole a la pena. ¿Cuánto puede ser de casa? Más información www.más.org Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Interesante como que lo sepa porque en el video en el que vino mi mamá a visitarme y yo les conté que por fin había podido ver a mi mamá, que no la veía desde diciembre y tal. Muchas personas me preguntaron que cómo mi mamá había hecho para venir, que por qué entonces mi mamá vino y yo no había podido ir a ciego, porque siempre estoy diciendo que quiero ver a mi hermanito y a mi familia y yo no pude ir a ciego. Bueno, esta semana una de las cosas que estuve haciendo en el tema personal fue tratando de conseguir un carro para que mi mamá regrese porque tiene que trabajar y para yo también, ¿saben? ir a ver a mi familia. Pero es que hay distintas formas de poder viajar ahora mismo en Cuba entre provincias. Una de ellas es con un permiso de trabajo, otra es porque pides el permiso al gobierno y te lo dan por un caso extraordinario o porque pagas un carro, un carro que tiene un permiso para poder ir a otra provincia. La cosa es que mi papá de vez en cuando sí puede venir, bueno, de vez en cuando, no sé, una vez cada tres meses puede venir por permiso de trabajo y gracias a él fue que mi mamá pudo venir. Pero no teníamos cómo regresar porque, bueno, a mi papá todavía no le tocaba venir de nuevo por el trabajo y decidimos alquilar un carro. Están vendiéndose al fumán, ¿alguien necesita? Bueno, ya. La cosa es que los carros, cuando averigüé, o sea, un carro solo para ir, un carro de los que tiene permiso y tú vas, te haces un PCR y puedes ir a otra provincia, pues el carro cuesta 8.500 pesos moneda nacional. O sea, que solo ir cuesta 8.500 pesos, ir y virar cuesta 17.000. Pero los otros que son del estado, que son carros amarillos, que sí tienen permiso para viajar a donde sea y ya, cuesta el doble. Cuesta 12.000 pesos solo ir. En fin, que eso no es una vía, no es una opción para mí ahora mismo. Entonces, nada, estoy esperando a ver si en esta semana mi papá puede hablar por el trabajo, a ver si podemos irnos con él. No sé, estoy viendo opciones, ¿saben? Pero quería comentarles esto de lo de los viajes, porque sé que es la duda de muchos, pues como saben que las provincias están cerradas y a lo mejor tienen una reserva en alguna parte y quieren viajar. Bueno, sepan que prioricen el carro porque están multadísimos. No, 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 no. No, 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 no. Hoy compramos plátanos y yucas ahí en el carrito porque no nos queda arroz y para mí esto es una muy buena opción para sustituirlo. Bueno, cuando llegas de la calle lo más cómodo, lo más rico, lo más agradable es bañarte. Dios mío, yo no les puedo explicar el sol, que es que el sol era horrible, horrible de verdad, increíble. Pero no pasa nada porque ahorita seguro está lloviendo, porque aquí siempre es así. Por la mañana cuando hace mucho sol, por la tarde llueve, pero montón, montón, montón. Así que todas las personas que lavan, laven por la mañana, recuerden que pesas soy. Bueno, nada, que espero que hayan disfrutado del video, espero les haya gustado mucho. Yo como siempre les digo, les mando todo, todo, todo mi amor. Cuídense, cuídense, cuídense donde sea que estén. Chao.